Hola hola en el vídeo de hoy vamos a ver dos partes la primera va a consistir en dos curiosidades que hay aquí en francia sobre jabalís vale relacionadas con jabalís y la segunda parte vamos a continuar con los vídeos de pesca y le va a tocar el turno hoy al bacalao pequeño vale entonces sí estirarme más vamos a ir con la primera parte de la primera parte vaya valga la redundancia vale entonces ahora os voy a poner un par de vídeos que grabé porque me pareció curioso cuando lo vi y digo pues esto lo tengo yo que grabar y vais a ver cómo os acordáis en otro vídeo mío anterior que podíamos nos encontrábamos en los viajes con un lobo que estaba atrapado en un cepo y podíamos liberarlo y se convertía en nuestro amigo nuestro compañero venía un ratillo con nosotros y tal si teníamos pelea nos ayudaba y tal vale pues resulta que aquí en francia pasa lo mismo pero en vez de con lobos va con jabalí o sea os encontráis un jabalí atrapado en un cepo lo libera y se vuelve vuestro vuestro amigo vale lo que pasa que aquí no la han pulido del todo y es en vez de ser vuestro amigo bueno ya ya lo veréis os dejo con los vídeos y a la vuelta nos vemos vale pero vaya a reír y ¡Vuelve aquí! ¡Juntados! ¡No dejéis huecos! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Suscríbete! Y bueno, estamos aquí con la segunda parte de la primera parte, es decir, el segundo dato curioso sobre jabalí que hay en Francia, vale, este dato me lo ha pasado Jaime Sendra Skuriet, muchísimas gracias tío, porque yo desde luego no lo sabía, y resulta que es que han metido crías de jabalí, espérate a ver si te encuentro, ah, mami, ahí está leñe, ahí, ¿la estáis viendo? Ahí hay una, ahí hay otra, son, me pasa a mí que se les llama jabato, son jabalí chiquirino y aquí hay más, vamos, ahí, ahí hay más, no, es un ciervo, es un ciervo, el otro se ha pirado para ahí, vale, bueno, no importa, hay más de uno, por si os lo estáis preguntando se les puede matar, vale, yo no lo voy a hacer porque, hombre, pobrecito, animalico, mira, para aquí hay uno, mira, ahí es el otro que me faltaba, vale, os enseño dónde es, es aquí en Everything, o como se diga, Everything, como se diga, y en el pobrecito este de Everux, vale, pues aquí en el bosquecito este que hay, yo he mirado aquí, no sé, me imagino que a lo mejor en otro lado, pues habrá, vale, pero yo los he encontrado aquí, deciros que se mueven, se mueven, se mueven, y ahora vamos a ver qué hacen si se les acerca un tío. ¡Ah! ¡Qué tío más feo! ¡Corred! No, pues no, corred, sí, sí, corred. ¡Corred, corred! Animalico, para hacer panceta, mira, para hacer pancetita, ay, qué mono, ay, está bonito y todo. Así que, bueno, pues si os pica la curiosidad de ver, mira, pues hay unos pocos, eh, hay unos pocos, si os pica la curiosidad de ver jabatos, ya sabéis dónde los tenéis, no corren mucho. Bueno, y vamos a seguir con el vídeo. Vale, eh, eh, yo no sé, esto es un pequeño inciso, eh, no viene al caso, pero yo no sé si soy un privilegiado o es que está tan bugueado el juego que esto ya ha llegado a límites flipantes. Os comento, os pongo en situación. Hoy es lunes 30 de agosto, eh, lunes, lo importante es que es lunes, es decir, que hasta mañana, de hecho, aquí tenéis el, este mejor, aquí tenéis el reloj, hasta mañana no se debería de renovar la tienda de Reda y sin embargo, fijaos, a mí ya se me ha renovado, a mí ya se me ha renovado, ¿por qué? Porque estos no son los artículos que había esta semana en Reda. O sea, si estáis viendo el vídeo hoy, lo podéis comprobar, que estos no son los artículos que están esta semana en Reda. Este puede ser, pero tampoco, porque en mi grupo de Discord están diciendo que hay una espada y esto no hay ninguna espada por ningún lado, o sea que... Y de hecho, si veis el cuervo, tiene el rombito azul como que es nuevo. O sea, es que se ha bugueado, vamos, que si esto es la renovación de mañana, porque mañana sí, mañana, bueno, dependiendo del país en el que estéis, pero a cierta hora, mañana sí que se renueva, de hecho, ahí lo pone 22 horas y 50 minutos. Es decir, mañana se va a renovar, pues, lo siento, pero os he destripado las cosas nuevas de la semana que viene, de esta semana, madre mía, madre mía. Y por lo que veo también son una mierda, porque los de esta semana, claro, iba a decir lo de la semana pasada, ¿sabes? Los de esta semana eran mucho de esto, mucho de barco y mucho de tatuaje, y eso es una patata, a mí por lo menos, ¿sabes? Lo único que sí os recomiendo es esto, el martillo este, este es buenísimo. De hecho, este yo lo tengo en un tándem de veneno, este con otra arma, armas de veneno. Eso sí os lo recomiendo, ¿vale? Y, bueno, si os gusta el cuervo, pero yo lo veo normalito. Esperamos, para que veáis... A ver, voy a hacer una cosa, voy a salir... A ver, voy a salir... Y voy a volver a entrar, a ver si es que se le ha ido la pinza... O... O a ver, porque vamos... A ver, venga. ¡Qué alegría verte! Ver tienda. No, pues sigue estando. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras, tío! La cuestión es, mañana, dentro de 22 horas, ¿se me cambiará? ¿O me saldrá esto con una semana más? ¿O qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía, bugisó! ¡Buen trabajo! ¡Madre mía! Bueno, pues ya sabéis, si es de la semana esta, al olvido lo ha penado. No os perdáis esta arma, que es muy buena. Vale. Pues vamos a seguir con el vídeo, porque... ¡Hasta luego, ya nos vemos! ¡Vaya tela, tío! ¡Nos vemos! Vale, y vamos ya con la segunda parte, que es pescar los bacalaos pequeños. Por cierto, ¿habéis visto el bug flipante de Reda? ¡Oh, oh, oh! ¡Macho, yo es que flipo, eh! ¡Soy un privilegio, tío! Bueno, a ver. Venga, vamos al meollo de la cuestión. Mira. Estamos aquí en Anglia Oriental, ¿vale? Arriba del todo, al norte. Está aquí el muelle este. Aquí la cruz. El río que se mete para adentro. Bueno, pues aquí. Pi, 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 pi. Ahí. Vale. Y... Ahí tenemos unos cuantos de bacalaos pequeñitos. Allí tenemos. Y allí también. Vamos a intentar pescarlos. Y a ver si podemos pescar uno de cada grupo para que... Para comprobar si realmente son los dos grupos, los dos son de bacalaos. ¡Vaya! Porque habría unos pocos. Ahí hay unos pocos que pescar. A ver. Bacalao pequeño. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Y ahora vamos a intentar pescar. Que va a ser difícil. Va a ser dificilillo. Porque... Claro. Ese grupo está más alejado. En cuanto yo lo suelte. Lo que va a hacer es que van a venir aquellos. Yo quiero... Yo quiero ver aquel grupo. Lo que puedo intentar hacer... Pero que no voy a ser capaz. Vale. Voy a intentar hacer una cosa. ¿Vale? Porque es que no van a venir aquel grupo. Aquel grupo no va a venir. Entonces voy a intentar con el arco. Te pillé. A ver. Ahí. Bacalao pequeño. Exactamente. A ver. Ha sido una forma poco ortodoxa de pescarlo. Pero es que era para que vierais que los dos grupos de peces que yo os he enseñado en la imagen, en el vídeo. Eran de bacalao. ¿Vale? Entonces para que vieras que hay bacalao en abundancia dijéramos. ¿Vale? Mira. Aquí se ven otros peces también. Eso tiene toda la pinta de un sábalo. Eso es bacalao. Sábalo y bacalao. ¿Vale? Y eso también son bacalao. Así que bueno. Ya sabéis. ¡Ay! Madre mía. Es flipante el bug. Es que todavía no me lo creo, macho. Bueno. Venga. Vamos a cortar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y os hayáis quedado con el culo torcido con el bug. Como sigo yo. Que sigo con la boca desencajada. A ver. Es que amo. A ver. Yo tengo enchufe con Ubisoft. Entonces ya me dan adelanto. Me pasan información. Todo ese rollo. A ver. A ver. Es lo que hay. Es lo que hay. Soy un enchufado de Bugisoft. Bueno chicos y chicas. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos. Sed muy buenos. Y chaito. Adiós. 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 Adiós.